Hola a todos y a todas. Hoy os vengo a hablar acerca del uso de los probióticos en la dieta de los deportistas. Tanto si eres deportista o no, creo que este vídeo puede ser de tu interés. ¿Sabías que los probióticos pueden ayudarte a mejorar tu composición corporal, a disminuir tu fatiga, a mejorar todas las capacidades de rendimiento de cara a la práctica deportiva? Todo esto y más en el vídeo que vas a ver a continuación. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Podemos decir que el descubrimiento de los probióticos ha supuesto un gran avance tanto para la nutrición de precisión como para la medicina de precisión, pues podemos realizar tratamientos mucho más dirigidos. La administración de probióticos se ha relacionado con multitud de beneficios para la salud, siendo la salud intestinal y la salud inmunológica las áreas de mayor aplicación. Como sabéis, en los últimos años se ha comprobado que la microbiota, concretamente la microbiota intestinal, es fundamental para que nuestros sistemas fisiológicos, denominados sistemas homeostásicos, aquellos que se encargan de mantener el equilibrio de nuestra salud, funcionen correctamente. Estos sistemas serían el sistema nervioso central, el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Sabiendo esto, podemos modular perfectamente esa microbiota. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de los probióticos. Tenemos herramientas mediante los probióticos y la dieta para la regulación de esa microbiota que sabemos que va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra salud. Aunque existen los mecanismos comunes para toda la función probiótica, los beneficios de salud atribuidos a un probiótico concreto siempre son separatendientes. Los probióticos se designan según su género, especie, su especie y un código alfanumérico. Aparte, cuando hacemos esa elección de un probiótico, es muy importante tener en cuenta cómo está vehiculizado ese probiótico, la forma farmacéutica que vamos a usar, puede ser en cápsulas, puede ser en polvo, las unidades formadoras de colonia, qué cantidad de microorganismos tiene ese probiótico. Todo esto es muy importante dependiendo del uso que le vamos a dar, así como la dosis efectiva mínima. Porque muchas veces estamos tomando probióticos de muy mala calidad y no llegan adecuadamente a intestino. Pensadlos que tienen que resistir toda esa parte a nivel digestivo, tienen que pasar todo el tracto digestivo para poder ser efectivos en el intestino. Vamos a ver ahora de qué manera los probióticos pueden ayudar en la protección de la salud del deportista. Si bien el ejercicio moderado tiene efectos positivos para la salud, sabemos que el ejercicio intenso es un importante estresor para el organismo que tiene un mayor aumento del estrés oxidativo, produce una mayor inflamación a nivel sistémico y produce una mayor bajada del sistema inmunológico con el consiguiente problemas de infecciones a nivel del tracto respiratorio. Aquí los probióticos pueden ser una buena intervención, aparte de la dieta, para la protección de la salud del deportista, como decíamos antes, para proteger esos sistemas homoestásicos, en este caso el sistema inmune, el sistema endocrino y también el sistema nervioso central. Sabemos que los deportistas, cuando están en periodo de competición o cualquier persona que esté preparando una oposición, está sometida a un alto nivel de estrés. En ese caso el sistema nervioso está muy exacerbado y aquí los probióticos, en este caso los psicobióticos, podrían ayudar a mejorar la salud de esos sistemas homoestásicos. Deciros también que en este caso las mujeres deportistas que practican un deporte de alta intensidad deben de tener muy en consideración los periodos menstruales, porque aquí sabemos que 7 de cada 30 días tienen altos niveles de exigencias de antioxidantes, son niveles críticos y por ese motivo sería muy bueno planificar correctamente su dieta alta en polifenoles, tener también una planificación previa de esos probióticos, fundamentalmente porque los probióticos no solo tienen una función antiinflamatoria importante que están súper recomendados en la práctica deportiva, sino también su función antioxidante, de ahí un poco esas bondades que se le dan de cara a la mejora del envejecimiento. Un problema también frecuente entre los deportistas suelen ser las molestias gastrointestinales, sobre todo también en personas corredoras, como sabéis hay una restricción de ese flujo sanguíneo y hay una reducción sobre todo a nivel gastrointestinal de ese flujo sanguíneo, esto puede ocasionar un daño en esa microbiota sobre todo protectora, en esa mucosa, trayendo consigo un déficit en la asimilación de nutrientes, una peor asimilación de minerales, provocando a veces calambres, malestares, vómitos, entonces es muy importante sobre todo proteger esto y tenemos herramientas para prevenir y mejorar estos estados, además el aumento de consumo de geles, de barritas, de bebidas energéticas, todo esto también va a debilitar, dependiendo también, no siempre, pero dependiendo la calidad y los componentes de esos geles, también sabemos que el consumo de dulcolantes va a dañar esa mucosa protectora, entonces aquí podríamos hacer una buena prevención utilizando los probióticos. Otra de las consideraciones a tener en cuenta por los deportistas es que a veces tienen que realizar esa práctica a temperaturas, con mucho calor, en situaciones muy estresantes y esto compromete seriamente su permeabilidad intestinal. Entonces, probióticos que nos ayuden en el abordaje de esa función barrera podrían ser un sacaronices gulardin, un lactobacillus amnosus o reuterin, que tiene en este caso para ayudar a esa permeabilidad intestinal la función del butirato, es por excelencia una fuente de energía para las células colónicas y sobre todo de ayuda para evitar esa permeabilidad intestinal. Recapitulando lo anteriormente dicho, los probióticos probaron una respuesta saludable inmunitaria. La aplicación de cepas específicas podrían reducir no solo los episodios, sino también la gravedad de ciertas enfermedades en el deportista. Además, los probióticos pueden reconstituir la microbiota saludable, tienen efecto sobre los síntomas de las enfermedades y lo que es más importante es que no necesitas tomar probióticos cuando estés enfermo, lo puedes hacer antes porque sabemos que tiene una influencia enorme en estos sistemas homeostásicos de los que hemos hablado al principio y en el mantenimiento de esa salud en general. O sea, sería una estrategia nutricional muy apropiada en todos los deportistas y que yo recomiendo. Al mejorar nuestra salud, también están mejorando la forma en que envejecemos. Los probióticos tienen efecto no solo antioxidante, sino también antiinflamatorio. Entonces, sería una estrategia estupenda en ese aumento del estrés oxidativo en cualquier práctica deportiva. Aunque todavía necesitamos mucha más evidencia científica acerca de esto, pensad que si en general mejora nuestro sistema inmunológico, vamos a tener una mayor continuidad en ese entrenamiento a lo largo de todo el año, con lo cual nuestro rendimiento al final del año va a ser mucho mejor y siempre no vamos a tener contraindicaciones en ese uso de la administración de probióticos. Lo que sí que os recomiendo, como siempre, es que vayáis siempre de la mano de un profesional especializado en microbiota y en deporte para llevar a cabo este tratamiento. Como siempre, déjanos aquí tus comentarios y no olvides seguirnos para no perderte el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.